Un señor Víctor Masalles aseguró que las causales no son la solución, son la excusa debido a que se van a utilizar de relajo para que los abortos clandestinos no lo sean. El obispo dijo que esta es una sociedad hipócrita, por lo que llamó a que seamos más serios. Las causales están tratando de legislar sobre una mínima parte de lo que son los abortos. En una sociedad donde hay abortos, que una madre se vaya a morir, y es que debe ser amada la hija de cada millón, que hayan violado a una mujer, un estufro, donde haya salido embarazada, es uno de 100.000. Y que sean viables con la vida también es muy remoto. Quiere decir que estamos legislando para el 0.1% de los casos. Y los defensores de las causales, están hablando de abortos clandestinos, porque mueren mujeres. Díganme, este 99.9% de mujeres, ¿entran dentro de las causales o no? No. O sea, no sean muy hipócritas. Gracias.